Nos sumergimos en los montos de Toledo. La población del corzo está creciendo, aunque será difícil verlo. Está escondido en la espesa vegetación. ¡Qué vistas, eh! ¡Qué sitio! Vamos a ver desde el observatorio del corzo si controlamos alguna especie, algún ejemplar que merezca la pena. ¡Guau! ¡Qué pasada de vista! Corzo, no sé si vamos a ver, Santiago, pero lo que es esto, esto es un privilegio. Esto es, sí, sí, estamos en el hábitat, en el hábitat perfecto del corzo. Entre el monte Mediterráneo, que lo tenemos a nuestra espalda, y las parcelas de labor, campo abierto, agrícola. Tenemos buenos cereales, olivares, viñedos y almendros, que les encanta la alimentación del ramoneo tierno. ¿Dónde es más fácil encontrarlos? Pues mira, en estas zonas que tenemos el monte Bajo, a la bajada del corzo, a las zonas de labor... No es fácil verlos. De hecho, son de hábitos más bien nocturnos. Sí, pero ya, al caer la tarde, ya busca sus sitios y su comida. Y esto, ¡qué preciosidad! Es un núcleo zoológico donde se reproduce en intensivo el ciervo, el ciervo Mediterráneo. Tiene su autorización de la Junta de Comunidades... ¿Qué escuchamos? ...el bramido del gabato, llamando a la madre, para que venga a recogerle y a protegerle. ¡Ay, mira, que asoman las orejas! Sí, 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 un gabato. ¡La primera vez que lo tengo tan cerca! Tendrá un día, día y medio, la madre le abandona. Este animal está exento de olores hacia los perdedores. Ella le abandona, para que no le pase nada a su hijo. Y solamente viene a darle la estancia. Vamos ahora con sigilo en busca del corzo. Vamos a esta zona, que es muy propensa, y va a ser donde le vamos a encontrar. Mira la presencia de su cama. Duerme bastantes días en su misma cama. Se oculta, no quiere que ni se le moleste ni se le vea. Por eso es tan esquivo. El corzo es el duende del bosque. Después de una tarde de rececho, por fin... Mira, mira, míralo, míralo. Se deja ver un corzo. ¿Le has dado? No. No, 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 no. Es que mira que es difícil y va rapidísimo. Se nos ha ido. Mira, mira, mira. Se nos ha ido. Lo bueno, Santiago, es que comida hoy asegurada tenemos, ¿no? Sí. Vamos a rematar la jornada con un guiso de corzo. Qué rico. ¿Cuáles son las características de la carne de corzo? Tiene proteínas, son carnes en ecológico, porque están en pleno monte. Le vamos a meter cebolla, ajo, poco vino, blanco. Lo vamos a hacer con arroz. Lleva ahora una puntita de picante. De guindilla picante. Y hay una hojita de laurel. Mira, yo estoy machacando el pimiento rojo seco. Y yo me pongo con el verde. Con un chafuil pinita. Ahora le vamos a echar una cervecita para que se ablande la carne. Aquí tenemos ya el arroz. Entonces aquí vamos a degustarlo. El colofón final, arroz con corzo. La memoria nos lleva a este paraje donde emergen flora y fauna de forma tan bella. La memoria nos lleva a este paraje.